El amor no tiene paz, el amor es puro y sincero Cuando amas de verdad, dura por la eternidad Si tu amas de verdad, si tu amor es sincero Los mares se van y no volverán porque el amor es eterno Quiero cantar sin parar porque el amor me vino a buscar Se llevó mi soledad, llegó a mi vida paz y trajo felicidad Es el amor, es el amor que llegó al corazón Es el amor, es el amor lo más bello que ha creado Dios El amor no tiene paz, el amor es puro y sincero Cuando amas de verdad, dura por la eternidad Porque solo el verdadero amor, dura por la eternidad Venga ese mambo Realismo Eso, así Más fuerte Eso hace el amor ¿Sabes por qué yo? Quiero cantar sin parar porque el amor me vino a buscar Se llevó mi soledad, llegó a mi vida paz y trajo felicidad Es el amor, es el amor, es el amor que llegó al corazón Es el amor, es el amor lo más bello que ha creado Dios El amor no tiene paz, el amor es duro y sincero Cuando amas de verdad, dura por la eternidad Llora por la eternidad Llora por la eternidad Si no te gozas, estas me da otra Con esto nadie se queda sentado Venga ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.